Oye, Raptor Record Family, cabrón, sí, que escuchaste bien, te lo vuelvo a repetir, Raptor Record Family, que a la Raptor le pasamos por encima, pero muy, muy por encima. Yo me la paso, a la Raptor vacilando, a la mujer robando, y los perrán taladrándome. Yo me la paso, a la Raptor vacilando, a la mujer robando, y los perrán taladrándome. Tengo mujeres y tengo la Raptor y muchos millones guardados en el banco, te jalo el gatillo y también hago mambo, mi gente del barrio sabe lo que hablo. En Antofagato somos los primeros que todos los días contamos el dinero. O hablan de mí y no desespero porque sé que yo hago lo que quiero. Son los millonarios y seguimos en el barrio. Son los millonarios y si quieren guerra, guerra no vamos. Señor, rotégueme de los enemigos que me quieren ver caer. Yo me la paso, a la Raptor vacilando, a la mujer robando, y los perrán taladrándome. Yo me la paso, a la Raptor vacilando, a la mujer robando, y los perrán taladrándome. Venimos de abajo, nadie lo regaló nada. Salimos adelante, puro esfuerzo de papá. Empezamos de acero, ahora hay niños pa' gastar. Dicen que somos monarcos, pero están pa' la caga. Porque vivimos como narcos, pero nunca fuimos narcos. Somos hieredos de los barrios. Raptor y AcoFamily, los más duros del mambo. De menor, goviendo, goviendo, paso a la nueva generación. Tengo los meses salvos para ser un campeón. Yo soy el herandero del impero del setor. Y si los da la gana, los compramos un avión. No se equivoquen, no somos narcos. Ya tenemos millones, pero es puro trabajo. Venimos de abajo, cayendo bocones. Seguimos en el barrio y nos doblamos pantalones. Yo me la paso, el agator vacilando, a la mujer robando. Y los peor anda ladrándome. Yo me la paso, el agator vacilando, a la mujer robando. Y los peor anda ladrándome. Oye, que no está todo el mambo en Santiago, mi hermano. Que acá estamos nosotros. Raptor Rector Family, dímelo mejor. Raptor Rector Family. Maxito, el nuevo talento. Madrid, el que golpe la pista. Oye, que te tuvimos que tener de Santiago, Mopit. Pa' tener el mambo más cabrón tanto pa' ganta. Latino Music, Raptor Rector Family.